Ahora vamos a México, pues tras la elección de este domingo 6 de junio, el partido gobernante Movimiento Regeneración Nacional Morena se mantiene como la principal fuerza política de esta nación. Veamos más detalles en este informe que nos ha preparado Eduardo Martínez. La contienda electoral que inició en septiembre de 2020 y culminó con las votaciones de este domingo 6 de junio provocó insatisfacción entre un amplio sector de los mexicanos. Las propuestas de los candidatos a alguno de los puestos de elección popular brillaron por su ausencia, dicen, no así, miles de mensajes a través de las redes sociales y medios tradicionales. No me gustó mucho lo de los comerciales en primera y los spots y aparte la verdad que volvió a haber mucha basura en la calle con eso de los papelitos que pegaron en todo eso. Los resultados preliminares dan cuenta de que el partido Movimiento Regeneración Nacional Morena en el gobierno triunfó en las urnas al hacerse de 11 de las 15 gobernaturas que estaban en disputa y de la mayoría en la Cámara de Diputados necesaria para aprobar el presupuesto federal. Habría que darle el 100% para que siga con sus planes y yo siento bien los planes de Morena, tanto en la nueva refinería, la que compraron, el aeropuerto y todo eso. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que la jornada se haya realizado en paz y con tranquilidad a pesar de los incidentes que se registraron en algunas zonas del país. A diferencia de otros tiempos, no intervino el Estado, no fueron elecciones de Estado como las que se llevaban a cabo durante décadas. Observadores internacionales de América Latina y la Unión Europea ofrecieron un balance sobre el desarrollo de los comicios considerados los más grandes en la historia del país por el número de cargos que serán renovados, más de 21 mil. Ha votado más del 50% de los mexicanos y mexicanas. Eso es una extraordinaria votación hoy en América Latina y en todo el mundo. Que vote más de la mitad de los que están inscritos en un padrón electoral es un gran resultado. En negativo, lo que he estado viendo los medios de comunicación desde el día que llegué. Me refiero a los medios de comunicación al uso. Desde que he llegado yo he estado viendo hasta esta mañana, que he visto también la televisión, unos ataques continuos a la organización política que está en el gobierno. Durante los comicios intermedios en la capital mexicana se registró un avance de los partidos de la derecha que lograron quedarse con 10 de las 16 alcaldías. Morena conservó seis. La jefa de gobierno atribuyó este hecho a la campaña de desprestigio emprendida desde los grandes medios de comunicación y sectores empresariales. Eduardo Martínez, Telesur, Ciudad de México.